Y ahora, DJ Nando, en Drupi Nueva York Siempre con el grito de guerra Sabo, sigo, sabo, sigo, sabo, sigo negra Y la trompetita Y mi carnal, Nelson Espuma Y toda la vida en fin Es una mujer bella y muy graciosa Pero tiene un defecto lacrimosa El chismorreo del barrio a ella le encanta Y todo lo riega la escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada porque es muy ruidosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada porque es muy ruidosa Y suena el tambor Y porque estamos de regreso En Nueva York Los Juniors Salve Y la guitarrita Y goza Ulises Muñoz El inalcanzable Cuando todos la ven Se vuelven locos Y empiezan a lanzarle sus piropos Cuando un chavo se lanza a hablar de amores Ya se empieza a reír la escandalosa Escandalosa, escandalosa No guarda nada porque es muy ruidosa Giovanni Morales El inalcanzable El inalcanzable chino Y los inalcanzables Del sabor Siempre con En Los Juniors Escandalosa, escandalosa No guarda nada porque es muy ruidosa 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 Gracias.